Bueno, después de tantos años quemarme las pestañas ante una estufa como chef de cocina, viene una nueva etapa de Miguel Morales, musicalmente al lado de mi compadre Omar Gélez, donde grabamos el primer CD o el primer longplay en ese entonces, de verdad, verdad, una canción éxito a nivel nacional que fue de Hernando Marín, titulada Tú, que dice así. Tú eres como aquellas noches que perdí tus besos, como los tiempos de invierno sin nubes, sin lluvias, sin truenos, sin sol. Tú eres como los desiertos que no tienen nada, solo arena requemada por años y años de inmenso calor. Y tú eres como un mar sin ola, como dice Beto en momentos de amor, tú eres como una parranda cuando no hay quien toque un alegre acordeón. Y tú, 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 tú no sabes dar un beso, tú, 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 tú no sabes que es amor. Tú, 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 mi amor, tú no sabes dar un beso Tú, 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 tú no sabes que es amor Y tú eres como un mar sin ola, como dice Beto Tú eres como una parranda sin un acordeón Gracias por ver el video